Buenas tardes, Máximo Allende, director del canal Subjetivo. Yo quisiera pronunciarme a favor de una asociación civil por los beneficios que ello contrae. Bueno, puede ser el mecanismo que aquí se defina, pero yo me pronuncio a favor de una asociación civil que, entre otras cosas, tenga un apartado de defensoría jurídica del periodismo independiente antes de llegar a un mecanismo de protección. Sería muy interesante que todas las y los compañeros que están aquí conozcamos nuestros derechos como comunicadores. ¿Qué podemos publicar? ¿Qué no? ¿Cómo frasearlo? ¿Cómo evitar? Y lamentar, por supuesto, la persecución de comunicadores independientes que aquí se ha dado por parte de los magnates, de los dueños de los medios corporativos, justamente para evitar o tratar de evitar esa situación. Siento que mi propuesta sobre cómo defendernos es que esta agrupación que surja de este encuentro tenga esta parte de defensoría. Por otro lado, rápidamente el INAI va a desaparecer por mandato popular, así se votó y eventualmente el Instituto Nacional de Transparencia dejará de existir. La verdad es que quienes hemos ocupado la plataforma sabemos que podemos tardar hasta tres meses para poder acceder a un documento público y muchas veces ni siquiera ese tiempo es garantía de poder acceder al mismo. Entonces, de cara a lo que viene, yo propondría también que esta agrupación que va a surgir de este encuentro incluya una especie de taller de capacitación que nos permita conocer el nuevo mecanismo de acceso a información. Porque, insisto, el INAI no ha funcionado desde su fundación en la década de Fox y tampoco ha funcionado actualmente. Entonces, qué bueno que desaparece, gasta más de mil seiscientos millones de pesos, el equivalente a construir un cablebus al año. Y con ese dinero, bueno, sin duda habrá que implementar algún otro mecanismo. Pero, insisto, esa segunda recomendación es que esta asociación tenga un órgano de capacitación que nos permita como periodistas independientes a llegarnos de esa información. Por último, yo solo quiero hacer un reconocimiento a las personas que están aquí porque allá afuera en las redes sociales la opinión publicada, esos que son más membrete, Fórmula, Televisa, TV Azteca, bueno, a mí no me da miedo decirlo, están con todo en redes sociales denostando el trabajo de la opinión pública, que sí son ustedes. Pero yo quisiera ver a los periodistas de Radio Fórmula, de Televisa, de TV Azteca, si les quitaran el membrete, qué voz tendrían. Y ustedes, sin membrete, están aquí haciendo historia. Quiero entonces reconocerles a ustedes y, por supuesto, al vocero de la presidencia y a todo el staff que se ha rifado en este encuentro. Gracias. Hola.